Y de aquí hasta el cielo, que le escucho en una polva para ángel. ¡Arabío! 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 Dejándome a abrir y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un invento horror, recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. ¿Quién nos falta? ¡Ángel! ¿Quién nos falta? ¡Ángel! ¡Ángel presente! 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 ¡Ángel presente!